El presidente Luis Abinader admitió que existió una deuda por compra de petróleo a Venezuela, pero que esta fue contraída en pasados gobiernos. El mandatario respondió así al reclamo del ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello, como nos cuenta Yanela Pimentel. Desde diciembre del 2015, República Dominicana no compra petróleo a Venezuela, así lo informó el mandatario. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente. No hemos comprado medio galón. El presidente de la refinería, Leonardo Aguilera, explicó que a pesar de que se realizaron varias reuniones con el gobierno venezolano, no se llegó a ningún acuerdo. Nosotros no hablamos de si se debe o no se debe ni hablamos de otra gestión, porque se dijo directamente a Luis Abinader, se enseñó. Y entonces estamos respondiendo bajo esta gestión. Ni medio galón de petróleo ni de ningún producto. Y vino con un equipo técnico y se reunió con nosotros, con el equipo técnico de Refidonza y con algunos empresarios dominicanos del sector. No llegamos a ningún acuerdo. Luego, yo fui a Venezuela con un equipo técnico, nos reunimos con el presidente de PDVSA y con otros técnicos de allá, y tampoco se llegó a ningún acuerdo. De manera que por iniciativa de Venezuela, nosotros recibimos aquí al presidente de PDVSA. Y luego nosotros fuimos y en ningún caso se llegó a ningún tipo de acuerdo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que el gobierno dominicano le debe a ese país 350 millones de dólares por concepto de venta de petróleo. Yanela Pimentel, CDN.